Ya está en vivo Ya está en vivo Ay, Dios Un seguidor Yo celebraré Dos, tres Yo celebraré Cantaré al Señor Con un cantón nuevo Yo celebraré Cantaré al Señor Con un cantón nuevo nada más saluda, ya tenemos un video nada más nada más nada más nada más nada más nada más dos tres yo celebraré Cantaré al Señor con un cántico nuevo Yo celebraré Cantaré al Señor con un cántico nuevo Yo le voy a dar la mañana Con un cántico nuevo al cielo Yo le voy a dar la mañana Con un cántico nuevo Yo celebraré Cantaré al Señor con un cántico nuevo Yo celebraré Cantaré al Señor con un cántico nuevo Yo le voy a dar la mañana Con un cántico nuevo Yo le voy a dar la mañana Con un cántico nuevo El Espíritu de Dios Que muere en mí Y yo canto como David El Espíritu de Dios Que muere en mí Y yo canto como David Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré como David Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré como David El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Que muere en mí Y yo canto como David El Espíritu de Dios Cantaré, cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré, cantaré Cantaré como David El Espíritu de Dios Que muere en mí Y yo canto como David Y yo canto como David El Espíritu de Dios Que muere en mí Y yo canto como David Para mí, cantaré Oraré 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 Cararé Como David Oraré 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 Por ti El Espíritu de Dios Yo celebraré. Yo celebraré. No voy a estar cortando pichos videos viendo a Chile. Ya cortalo, güey. Todo es un puto pedo que está batallando.